¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquiño. Hoy día vamos a preparar dos riquísimos tragos, un chilcano y un mojito. Ya van a ver lo fácil que es preparar. Bueno, como en cada ocasión les estaría pidiendo suscríbanse al canal. Denle a la campanita de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquiño Rojas. Bueno, ahora sí, vámonos a la preparación. Bueno, amigos, el día de hoy vamos a preparar dos riquísimos tragos. Vamos a preparar un chilcano y un mojito. Bueno, para este chilcano lo primero que vamos a necesitar es pisco, limón, hielo y ginger. Ahora sí, vamos a ver ya el procedimiento. Bueno, para empezar ya lo primero que vamos a hacer es un limón, ¿no? Lo lavamos bien y lo vamos a partir por la mitad, ¿no? Ya que vamos a usar el jugo de un limón completo para un vaso, ¿no? Y para, pues, el adorno, digamos, del vaso, con otro limón, vamos a cortar un pedacito delgadito. Puede ser uno o pueden ser dos. Uno, vamos a cortar dos rajitas y ahí las tenemos. Y vamos a tener, pues, la precaución de que el pedacito del limón que hemos sacado no tenga pepa. Vemos, y esta de acá sí tiene pepa. Entonces, con el mismo cuchillo, ahí le vamos a retirar. ¿Sí? Entonces, tenemos la rajita de limón, que es la que vamos a usar en el trago para la decoración. Y tenemos el limón entero, que es lo que vamos a usar para la preparación. Bueno, en sí, la preparación del chilcano es realmente fácil. Agarramos nuestro vaso, ¿no? Y le vamos a poner hielo, ¿sí? Entonces, acá tengo el vaso y vamos a ir poniéndole el hielo. No vayan a poner un hielo o dos hielos. Normalmente, los vasos de los tragos cortos, como el que estoy preparando, en este caso, pues, el chilcano, normalmente están llenos de hielo, porque estas bebidas tienen que ser muy refrescantes, ¿no? Ahí tenemos el vaso lleno de hielo. Entonces, vamos a poner ahí, vamos a retirar un poquito el hielo en este momento. Acá mismo, ¿sí? Vamos a echar, acá está el pisco, ¿no? Dos onzas de pisco. Pueden usar dos onzas, si les gusta un poquito, pues, más fuerte, pueden usar tres onzas de pisco, ¿sí? Ahora, vamos a poner el limón y vamos a exprimir un limón completo. Ahí está. Exprimimos un limón. Exprimimos la otra parte del limón, ya que va en un vaso, va un limón completo. Y recuerden, este, pues, es un chilcanito preparado al estilo marquiño, ¿sí? Y finalmente, le vamos a poner el gingerel. Aquí tengo, pues, el gingerel. Vamos a echar el gingerel, lo llenamos. Listo. Llenamos. Damos, pues, una movidita para que se integren los sabores. Y el limón lo vamos a poner dentro. Así. Podemos poner uno, de repente podemos poner dos. Con la cucharita, de repente lo ponemos más adentro. Y listo. Este sería nuestro primer trago. Aquí lo tengo para que lo vean, pues, más de cerca. ¿Ven? Y es realmente delicioso y refrescante. Este es el chilcano. Segundo trago. Nuestro segundo trago es un mojito. Para esto necesito, pues, las hojas de hierbabuena. Acá tengo las hojitas de hierbabuena. Por vaso, normalmente se usan entre 8 a 10 hojitas. Entonces, tenemos ya las hojitas de hierbabuena lavadas. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerlas en un recipiente, ¿no? Y vamos con un mortero. Vamos a aplastarlas un poquito. Solamente un poquito la aplastamos. No la vamos a deshacer. Porque al deshacerla ya y empezar a tomar, a veces pueden quedar pedacitos de esta hoja entre los dientes de la persona que toma. Y eso es un poquito desagradable. Entonces, solamente la aplastamos un poquito con el fin de retirarle el juguito propio de esta riquísima hoja tan aromática como es la hierbabuena. Ahí tenemos. Una vez que hemos retirado, que hemos, perdón, aplastado bien las hojitas, vamos a pasar estas hojas a un vaso. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es arrimar un poquito nuestra tablita donde hemos aplastado nuestras hojas. Acá tengo mi vaso, ¿no? Y lo que vamos a hacer es poner dentro del vaso las hojitas de hierbabuena que acabamos de aplastarlas. Están ahí bien jugositas, porque lo que hemos hecho es, como les dije hace un ratito, es aplastarlas para retirarles el juguito y no las hemos destrozado. Entonces, esta es la primera parte, pues, del procedimiento de este riquísimo trago. Ahora, lo que viene es llenarlo igual de hielo. Entonces, vamos a ponerle el hielo. Acá tengo el hielo. Igual como la otra, el otro trago que acabo de preparar, tiene que tener abundante hielo. Porque estas bebidas, aparte de ser, pues, muy ricas, estas bebidas son muy refrescantes. Entonces, se tiene que poner bastante hielo. Ponemos el hielo, ¿no? En este momento, lo que le vamos a echar es onza y media o dos onzas, ¿sí? De jarabe de goma. Bueno, acá yo tengo, pues, mi jarabe de goma. Vamos a echarle dos onzas. Esto, ahí está. Dos onzitas de jarabe de goma. ¿No? Y enseguida le vamos a poner el ginger. Y en este momento lo que vamos a ponerle es el ginger. Vamos a llenar nuestro vaso con ginger. Llenamos. ¿No? Y una vez que lo hemos llenado, nos vamos a apoyar, pues, de una cañita o de algo para moverlo. ¿No? Moverlo. Y hacer, pues, que nuestras hojitas también se muevan un poquito por toda la bebida. Entonces, aquí tengo mi segundo trago, que es mi mojito. Ahí se los muestro un poquito más de cerca en la presentación de este video. Que he preparado el día de hoy dos riquísimos tragos. Un mojito y un chilcano. ¡Suscríbete al canal! Bueno, amigos, aquí les presento nuestros riquísimos tragos. Un chilcano y un mojito. Como vieron, muy fácil de preparar. Bueno, como en cada ocasión les estaría pidiendo, suscríbanse al canal. Denle a la campanita de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquiño Rojas. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!